Una poderosa tormenta invernal con probabilidad de convertirse en un ciclón bomba amenaza con llegar este fin de semana a algunos estados del país como a Nebraska y llegando hasta Nueva York, por lo que desde ya la ciudad se está preparando para esta tormenta que se pronostica pudiera acumular hasta 6 pulgadas de nieve. El prognóstico para esa tormenta está cambiando mucho, todavía no sabemos si tendremos nieve o lluvia, pero probablemente una combinación de las dos y mucho viento. Más de 700 esparcidores de sal estarán cargados y disponibles para preparar las carreteras. En el área triestatal se anticipa que el domingo será el día más complicado, por lo que hablamos con el gerente de esta ferretería sobre las herramientas que no deben faltar en casa durante una nevada. La cosa más importante que las personas deben tener para este tiempo de nevada son los guantes, la pala de metal para la nieve fuerte, la pala de plástico para cuando la nieve es un poco sencilla, pala de manual para limpiar los carros y sobre todo la sal, que es algo muy importante para limpiar las aceras. Los residentes de Nueva York también enfrentan la preocupación por la falta de alimentos y productos de primera necesidad en varios supermercados. Bueno, me siento como que preocupada. Tenemos que tener pues una solución de tener los alimentos en casa. Ah, yo voy comprando algo lo que yo pueda, lo que me hace falta. El Departamento de Bomberos de Nueva York aconseja que las personas no utilicen el horno o la estufa para calentar su hogar. Cuando utilice calentadores eléctricos, asegúrese mantenerlos a tres pies de la ropa, cama y otros materiales. Que no conecte calentadores portátiles a un cable de extensión y que utilice mantas eléctricas con mucho cuidado. Bueno, ya saben, a mantenerse en casa calentitos. Bueno, si yo me encuentro aquí en el Bryant Park, Bank of America Winter Village Bryant Park, y les quiero mostrar esta fuente, esta famosa fuente es muy visitada en esta época de invierno porque se convierte en hielo. Durante estos pasados días estuvo totalmente congelada. Hoy han subido un poco las temperaturas y se espera que este fin de semana, pues cientos de turistas vengan a tomarse la famosa foto del recuerdo con la fuente congelada acá en Nueva York, chicos. Ay, Ángel, muchísimas gracias. Gracias, esperamos que tú también tomes todas estas previsiones para hacerle frente a este frío que se avecina el fin de semana.